Son mensajes con ofertas que parecen sumamente creíbles Sin embargo, forman parte de una estafa piramidal en la cual estas personas contactan a las víctimas ofreciendo un ingreso económico tras una breve inversión por dar una buena calificación y comentarios positivos a diferentes sitios a través de Google Maps Estafa en la cual cayó José, a quien llamaremos así por motivos de seguridad sostiene que los estafadores se ganaron su confianza y comenzó a supuestamente invertir en una plataforma Sin embargo, no tuvo ningún retorno económico Todo inició porque quería tener un ingreso extra Así que metí mis datos en una plataforma Me contactaron por mensaje de texto, de WhatsApp y luego a Telegram La forma de trabajo muy simple Darle 5 estrellas y buenos comentarios a páginas de hoteles, restaurantes o cafés y así obtener algunos ingresos Primero se ganan tu confianza haciéndote creer que en verdad vas a ganar y luego es donde viene la estafa El experto en tecnología Daniel Eiva señala que este tipo de engaños no son nuevos pero es muy importante prestar atención a varios detalles para identificarlos Lo que buscan ellos siempre es tocar las emociones mostrarte una oferta laboral muy fácil o de mucho dinero mostrarte una noticia que te toque el corazón que te toque los sentimientos que te hagan aportar de manera voluntaria el dinero sin pensar mucho en lo que estás haciendo Pese a ello, el especialista en temas de seguridad y criminología Misael Rivas asegura que personas de todas las edades siguen cayendo muy fácil en este tipo de fraudes Primero, muchos psicólogos dicen que es la ambición yo creo que es más que todo la necesidad la necesidad de que muchos caen hasta profesionales muchos profesionales no tienen trabajo y que quieren resaltar rápidamente para que con eso les sirva de respaldo a la hora de un contrato Segundo lugar, creo que es la falta de comprensión a la hora de leer las ofertas Por eso, es importante tomar en cuenta diversos aspectos para la prevención Cualquier mensaje que te pueda llegar a WhatsApp, a Messenger a cualquier aplicación de personas desconocidas que tú no has pedido que tú nunca has solicitado y te llegue ese mensaje con una oferta laboral no le creas Esto es completamente estafa Ellos obtienen el número de una base de datos que está en internet que puede ser incluso muy antigua pero hasta ese momento está llegando tu contacto y te mandan este tipo de engaños con diferentes ofertas o propuestas Y ellos siempre se aseguran de tener personas falsas personas jurídicas falsas Por ejemplo, Phantom SV Entonces uno ve que Phantom SV existe le veo la página y todo pero la gente ya no se preocupa por verificar documentos reales Entonces ahí la gente también a veces no entiende que cosas tan caras y tan fáciles no se las van a pagar En nuestro país este tipo de estafas están tipificadas en el artículo 215 del Código Penal y también en el artículo 13 de la Ley Especial contra Delitos Cibernéticos que establecen penas entre los 2 a 5 años de cárcel De hecho, recientemente 12 personas fueron capturadas y acusadas por el presunto delito de estafa en perjuicio de 8 víctimas a quienes les deberán pagar un total de 42 mil dólares La forma de operar era prácticamente la misma Kevin Lemus, TCS Noticias